Para elegir al papa toma uno Para elegir al papa Para elegir al papa Se necesita una espuma tabanca Para elegir al papa Para elegir al papa Se necesita una espuma tabanca Para elegir al papa Para elegir al papa Se necesita una espuma tabanca Para elegir al papa Para elegir al papa Se necesita una espuma tabanca Para elegir al papa Va, 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 Francisco 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 Va, 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 Francisco Va, 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 va ¡Francisco! ¡Francisco! ¡Escúchame él!